¡Suscríbete! 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 ¡Morales! Te veo guay. ¡Gracias! Y yo a ti. ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué rico! ¿Qué sale? ¿Qué sale? Estoy harta ya. Vale, pero que no voy a ir. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Vale, vale! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué me pasa! ¡Anjas! ¡Eh! ¡Pero qué vale! ¡QUí! ¡Pero qué! ¡Bel húdico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Okai, ya que lo tenía! ¡Mi!! ¡Oh! ¡Da! ¡Da! Las nuevas tecnologías de reproducción están al caer. Mira este folleto. Tenemos información sobre anticoncepción preventiva. Consúltalo con tus padres y con tu médico de cabecera. Y ayudarán a encontrar lo mejor para ti. Sí, son gratis, pero toma precauciones. Miles, me alegro de verte. Oh, hola, señor Sinclair. Me gustaría ver toda esta innovación en acción. ¿Has oído hablar del club de química? Se están ocupando ellos mientras la señora Ferguson prepara la demostración del nuevo dron. Llega tarde. La presentación es en el escenario. Sí, señor. Intentaré llegar allí. Disfruta del espectáculo. Gracias. Hasta pronto. ¡Hola, Miles! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Pero si es el maestro musical Morales! ¿Qué pasa, Dalisai? ¿Has venido por el representante, el señor Atlas? Sí, ya te digo. Mola el puesto de astronomía. Gracias. Podrías pasarte luego. He hecho un modelo 3D de Saturno. Pero ya lo verás. ¡Es una tarta! Te guardaré un trozo. Gracias. Gracias. ¡Eh! Llegaste. Y yo tengo que hablar con él sobre ese programa de física computacional. Hace una hora nos informaron de una persona desaparecida. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema. No lo sabemos. Se fue a coger algo de su coche y ¡pum! Ya no volvió. He oído dos palabras. Desaparecida y persona. Yo diría que sí. Adelante. Te guardaremos un sitio. Gracias. Tengo que ir a hablar con la directora. Tal vez pueda averiguar algo. ¿Algún objeto personal de la víctima? Sí. Se dejó el teléfono. ¿Es ha desbloqueado? ¿Ha visto que le llegara algún mensaje o algo así? Vamos allá. Solo algunas notificaciones de su app de fitness. Está contándole los pasos. Este es donde... El eliminado adora a la señora Ferguson. Espero que esté bien. Encuéntrenla, por favor. Haremos lo que podamos. ¿La señora Ferguson ha desaparecido? ¡Ay, madre! Parece que aún lleva puesta la pulsera de fitness. ¿Y si pudiera encontrar esa señal? Muy bien. Veamos a dónde nos lleva la pulsera de fitness. Última ubicación conocida. Dawson Harbor. Iniciando llamada texto a voz con Heidi Cooper. Miles, el señor Atlas ha llegado. ¿Cuándo llegas? ¡Ah, tío! Primero hay que encontrar a la señora Ferguson. Iré en cuanto pueda. Está repartiendo solicitudes de beca ahora mismo. ¿Me puedes conseguir una? Haré algo mejor. Te mando un enlace. Gracias. Suerte. Y date prisa. ¡Eh, Miles! ¿Qué pasa, Ganky? ¿Puedes esperar? No mucho. Tengo aquí al señor Atlas. Le he dicho que te habías perdido la feria por tu... trabajo de voluntariado. Y me ha pedido que te llame. ¿Es un buen momento? Gracias, Ganky. Pero ahora no es muy buen momento. Aquí está, señor Atlas. Sé que tiene que coger un bueno. ¡Ganky! Hola. ¿Miles? Ah, sí. Hola. Está susurrando. ¿Es mal momento? Ah, no. Puedo cuadrarlo. Soy yo. Genial. He oído que estás interesado en nuestro programa de tecnología musical. Háblame un poco de ti. ¿Qué haces para divertirte? ¿Divertirme? Ah, bueno, antes producía música. Pero últimamente no tengo tiempo. Ganky me ha enseñado algunos de tus temas. Muy buenos. Sobre todo uno llamado balanceo. ¿Qué te inspiró? Ah, sí. Un día que me estaba balanceando y... pensando. Se me ocurrió esa melodía. Interesante. Y dime, ¿qué es lo más importante en la vida para ti? ¿Estar para la gente cuando me necesite? Ser de fiar. Digno de confianza. Alguien con quien se pueda contar. Muy interesante. Y por último, ¿por qué crees que serías una buena incorporación para nuestro centro? Nunca me rindo. Y, ah... Para mí es importante hacer lo correcto. No les fallaré. Fascinante. Vale, Miles. Gracias por tu tiempo. Creo que ya tengo suficiente. Gracias. Ah... ¿Quiere que le dé mi correo electrónico para estar en contacto? Podría haber salido mejor. ¿Podré volver a BV a tiempo para ver al señor Atlas en persona? Y aclarar un par de cosas. Y aclarar un par de cosas. Y aclarar un par de cosas. Vale. Con esos tipos fuera de juego, a ver a dónde conduce el rastreador. ¿La señal viene... del almacén? Quizá esté dentro. Ahí está. Parece que este cristal se puede romper. Sabemos que esta cosa tiene... Ya la tengo. ¿Está bien? Estoy bien. Pero, ¿quién es esta gente? ¿Cómo sabían que estaba con Ran? Ya nos enteraremos cuando no estemos en pleno secuestro. ¡Escóndese! Escóndese. Yo me ocuparé. ¡Escóndese! ¡Escóndese! Jefe! ¡Ale! ¡Oh! ¡Escóndese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!